...y apuestas para andar recorriendo grandes distancias y no se integra dentro de la Federación de Atletismo hasta el siglo XX y no es hasta los Juegos de Londres en que aparece esta especialidad para categoría masculina. No ha sido hasta el año 2017 en que las mujeres han hecho las mismas competiciones que los hombres, los 20 kilómetros y los 50 kilómetros marchan. Dentro de las especialidades del atletismo, la marcha atlética es la única en que una infracción del reglamento por no seguir una técnica muy concreta puede provocar la descalificación del atleta. Las dos reglas de oro de la marcha atlética son las siguientes. Primero, en que cuando la pierna entra en contacto con el suelo, cuando el talón de la pierna entra en contacto con el suelo, toda ella, toda la pierna debe permanecer completamente rígida, sin flexión. Esta rigidez de la pierna debe durar hasta que el centro de masas, es decir, la cadera, pasa por encima del apoyo del pie. A partir de este momento, entonces ya sí que se permite que haya una flexión de la rodilla para mejorar el impulso. La segunda norma es que no se permite botar. ¿Qué quiere decir? Que siempre, en todo momento, debe haber un pie en contacto con el suelo. No obstante, como vamos a ver, esta es quizá el tendón de Aquiles, el tendón de Aquiles de la marcha atlética, puesto que para poder ver si se bota o no se bota, la percepción del ojo humano no permite la exactitud. Esto ha llevado a que el reglamento sea ambiguo, diciendo que la marcha atlética, el tiempo de bote, es aquel que no puede ser percibido por el ojo humano. Como vamos a ver a continuación en muchos vídeos, la mayoría o casi la totalidad de los grandes marchadores tienen una fase de vuelo importante que puede ir de las 20 milésimas de segundo hasta las 70 o 80 milésimas de segundo. En la marcha atlética tenemos cuatro fases. Fase de impulso, el doble apoyo, que en muchos marchadores o en la mayoría de los de élite esta fase no existe porque se convierte en una fase de vuelo. La tracción y el sostén. Gracias. La fase de impulso comienza cuando el talón del pie de la pierna de apoyo abandona el suelo y se empieza una flexión plantar del tobillo. En esta fase la rodilla de la pierna apoyada inicia una flexión lo que le permitirá un mayor impulso hacia adelante y termina en el momento que el pie va a contactar con el suelo. La fase de doble apoyo es la fase más corta y más polémica de la marcha puesto que comienza cuando el pie de impulsión está justo a punto de abandonar el suelo y coincide cuando el pie que va adelantado contacta con el suelo. Es este breve instante en que ambos pies están en el suelo. No obstante, como vamos a ver en la mayoría de los marchadores de nivel, esta fase de doble apoyo no existe todo esto que están en una fase de vuelo que puede llegar hasta las 70-80 milésimas sin que sean descalificados. La fase de tracción comienza cuando el talón de la pierna adelantada contacta con el suelo. La pierna debe estar totalmente extendida sin flexionar la rodilla. A partir de este momento comienza una extensión de cadera, es decir, que el fémur se va hacia atrás. Esta fase terminará en la fase de sostén, es decir, cuando el centro de masas esté sobre el apoyo del pie y toda la pierna perpendicular al suelo. Hay que señalar que la técnica en esta fase depende mucho de la fase anterior. Es decir, como vamos a ver en estos marchadores, si en la fase de doble apoyo no es tal y hay una fase de vuelo, el pie llega al suelo, como el marchador del calzado rojo, llega al suelo de alante hacia atrás, es decir, como si fuera a dar un golpeo de tacón a un balón que está en el suelo. Es muy diferente del marchador, del calzado amarillo, que no hay fase de vuelo, que cuando el pie contacta con el suelo, viene de atrás hacia adelante, como si fuera a chutar de puntera o un balón. Esta peculiaridad implica que toda la acción muscular de los extensores de la cadera, es decir, principalmente el glúteo mayor y los isquiotibiales, trabajen de manera muy diferente. Cuando hay fase de vuelo y el talón llega delante hacia atrás, en el momento del contacto se provoca un trabajo excéntrico importantísimo que se va a aprovechar en el impulso, cosa que no sucede si se marcha reglamentariamente. En esta fase de tracción hay que fijarse en la hiperextensión de rodilla. Aquí vemos que la rodilla se dobla hacia atrás. Esta actitud, especialmente en los jóvenes, se debe de cuidar, puesto que puede llegar a haber deformaciones que a la larga pueden provocar lesiones. No obstante, en muchos marchadores hay una muy moderada hiperextensión. La fase de sostén es aquella en la que el centro de masas, es decir, toda la cadera del marchador, está pasando por encima del apoyo del pie. En esta fase la rodilla se mantiene todavía rígida y es cuando se produce todo el cruce de la pierna que va de atrás hacia delante. El cruce de la pierna retrasada para pasar a adelantarse se da en esta fase, cuando se cruzan ambos pies. Pero como observamos en la foto, el marchador verde se ve claramente como el pie de atrás está totalmente oculto tras el pie adelantado. ¿Por qué? Básicamente porque en marcha el pie derecho y el pie izquierdo se apoyan ambos sobre una misma línea, no como en carrera que van con una moderada separación. Para poder facilitar esta acción de cruce sin que una pierna se tropiece con la otra, una de las opciones que se observan en muchos marchadores es arquear hacia el exterior la articulación de la rodilla, es decir, provocar un varo de rodilla. Esto siempre tiene sus riesgos de mayores sobrecargas en la rodilla, por lo que debe cuidarse, sobre todo trabajando mucho la fuerza de toda la musculatura estabilizadora de la rodilla. Otros marchadores, como es el caso de Jesús Ángel García Bragado, el longevo campeón marchador español, es rotar internamente la cadera, de manera que el pie entonces lativa y el peronés se van hacia afuera con el pie, y además abducir también la cadera, es decir, elevar un poco hacia el exterior el muslo. De esta manera pasa el cruce de pierna sin tropezarse, pero al mismo tiempo sin forzar la articulación de la rodilla de la pierna apoyada, que se mantiene completamente neutra. El pie llega al suelo en una flexión dorsal y de talón y por el exterior, es decir, que entra en una moderada supinación. A medida que va avanzando, todo el pie se apoya plano hasta llegar a un pie neutro, que es en la fase de sostén, para pasar a una moderada pronación en la fase de impulso. Técnicamente se considera que este ángulo que hay, o esta diferencia, esta vasculación del pie, de la pronación a la supinación, se busca que sea lo menos acentuada posible, es decir, que el pie esté lo más estable posible en toda la fase. ¡Gracias!